Música Quedó claro chicos en el primer vlog, la primera parte de este vlog de los Pirineos Quedó muy claro que el Snow no es lo mío, no viene siendo una destreza mía Se me da como una puta mierda Pero un momento, ¿y jugar a los bolos? Sí, sí, mi primera partida de los bolos, ¿qué tal se te dio? ¿Qué tal se me dio jugar a los bolos por primera vez en la vida real? No Wiesport 100% ¡Casi que tires, coño! ¡Tira, tira, Bruce! No, pero te quedan otros gilipollas Sí, sí Va, va Va, va, va Va, va Escucha, Bruce, no me creo que no haya jugado nunca Qué hijo de puta Le dará o no le dará No me lo creo Yo, yo mi... Sí, sí, sí No, pero me gusta, me estoy grabando, ¿eh? Me cae en la mierda Cinco 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 Y van, si tú aunque tienes cero, vas caramba 54, loco Yo a 71 Dios, qué cabrón, tío, qué cabrón Chavales, estoy ya en la puta ruina y os voy a enseñar lo que hemos comprado en el Super S he ido a los bolos lo que se compra cuando te vas a un puto hotel con los chavales, Krispies y leche por lo menos yo Golden Grahams, muy bonitos y muy chulos y esto que pero es que esto yo creo que les cambiaron el nombre antes se llamaba Tresor y ahora es Kray eso le cambiaron el nombre, no entiendo el porqué leche de una marca cual desconocemos todos, quedémonos con que es Vitacalcio no quería hacer la publicidad no pasa nada, es Puleva chicos ya nos lo han comunicado por aquí y unos pistachos para para el viaje es verdad, unos pistachos unos quicos estamos jodidos, a estas horas no y no hay nada más una bolsa para mañana echar la mierda que paséis buena noche hasta aquí el vlog día 1 me voy a hacer un básico de leche que me he agenciado del hotel esto y una cuchara que es más grande que el vaso pero bueno sirve que pelos más bonitos se me quedan con el gorro chicos gente segundo día para hacer snow me he puesto el gorro de Martin Garry por si atrae algo que no sean porrazos a ver si atrae algo de más buen rollo si un oso volarte atrás no sé yo soy muy supersticioso a ver si me da un poquillo de suerte y el pelo no se me cuela en los ojos eso también estaría bien así que vamos a empezar ya las clases las tenemos en una hora y yo espero que las clases me expliquen mejor o yo que sé se me solucione algo ahora me voy a grabar unas cuantas bajadas si y vais a ver unos cuantos piñones me Initia 2 no sé no sé Vamos Iván Uff, escucharme hablar así sin las gafas es jugársela que os cagáis en la pata abajo Y no llevo el palo selfie, ahora lo cogeré Ha llegado el momento de contaros cosillas de cómo está yendo el segundo día de snow Y bueno, va mejor, ya sabéis que yo como soy Ahora sí que se ha visto Serás perro Párate, párate Dios Es que si te tiro a ti, le voy a dar a la gente del bar cacho de cabrón Tírala ahora, a ver si la veo, a ver si la esquivo desde la pantalla, espérate Ojo Sí, está grabándose Oh my fuck, amazing Os cuento ahora cosas gente Y el gorro de Martin Garry es un puto amuleto Ahora veréis por qué Bueno pues gente, hoy por lo menos La cosa ha cambiado No ha sido como ayer, que ayer me daba unas putas hostias Ayer no, no hice snow Ayer fue darme hostias todo el rato Hoy por lo menos Yo ya sabéis que soy único en el mundo Y soy un caso curioso Y no he, o sea, no he bajado como suele bajar la gente normal Pero hay otra manera que es, digamos que de espaldas Pues a mí me ha tocado bajar de espaldas Porque para adelante es imposible Yo no sé, no mantengo equilibrio o lo que sea Y no me puedo poner para adelante Y he bajado, pues digamos que así, de espaldas Controlando de espaldas No sé si habréis visto ya los vídeos que he puesto por ahí Pero vamos, estos son los avances Ya no me caigo, voy de espaldas No sé mañana qué nos espera Lo que sé es que mañana nos quieren subir Por un telesilla de esos A una pista más grande O sea, y es complicada Ya veremos yo si me apaño bien Porque si voy jodido yo creo que O iré con ayuda del profesor lo más seguro O no suba Porque entre que mareo a los compañeros Porque yo no llevo su nivel Esta es mi primera vez Y que me puedo caer por un puto barranco No sé yo, chavales, si quiero hacer eso, ¿sabes? Así que nada Wow, mira, hay un río Vamos a ir a verlo Y está aquí al lado de la montaña Que chulo, me encanta el paisaje O sea, el paisaje es la hostia, gente Yo creo que cuando edite el vlog Voy a meter mucho tema de paisaje Es que me encanta un montón Y eso, chicos Por lo menos más contento ayer Fue una frustración Ayer estaba muy frustrado y muy quemado Y yo creo que nos ha salido bien Por el gorrito de Martin Garry Que es mi amuleto forever Es un puto amuleto, os lo digo ya Y ahora pues bueno Llegaremos al hotel Yo creo que voy a tirarme una más solo Ya, yo creo que por hoy ya va bien Y al llegar al hotel Pues supongo que grabaré Un poquillo más por allí Yo quiero ir al centro de la ciudad A ver qué hay Y poquillo más, gente Poquillo más Que estamos cansados Y si me han quitado la papelera Voy a ir a recuperarla Eso también Mirad El riachurillo este Me parecía El S7 ha sido un puntazo Esto lo estoy grabando con el móvil No estoy grabándolo con la cámara Porque la cámara graba muy mal La nieve S7 ha sido un poca Que flipas con Con los pelos grandes Mirad 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 Oh, que me quedo ciego No me lo creo ¿Cómo me lo creo? Me quedo ciego A ver, a ver, a ver Qué chulo, tío Y poquillo más, chicos Nos vamos ya para allá Voy a pillar la tabla Vamos a ver si Carlos Mas y yo Nos tiramos por la última pista Y supongo que nos subiremos ya al bus Que voy cansado Las botas estas Enfócate, güey Las botas estas pesan un quintal Y por hoy yo creo que ya está bien, chicos Vamos a ver qué tal será Y... La fotógrafa profesional ahí Manipulando la cámara, gente Chicos, yo no tenía fotos con esta camiseta Y después de la ducha No había nada que hacer hasta la hora de la cena Y nos hemos ido a hacernos unas fotos por aquí Por la ciudadela esta Que está de noche ¿Queremos venir de día? ¿Queremos venir de día? Sí, sí, sí De día fotones De día y fotones Entonces, gente Vamos a ver si el viernes Que ya hemos terminado de esquiar y todo eso Nos dejan por la mañana acercarnos aquí A Cambridge Y a Cambridge ¿Cambres? Hostia, eso está mal En verdad ya me he metido la otra O sea, no es esto No, no, no Esto es viarlo en el vídeo, ¿vale? Tanto es morbo Así que a ver si por la mañana podemos venir Porque también hay ciervos aquí Cosa que no entiendo ¿Por qué hay ciervos ahí abajo? No lo entiendo Mirad los edificios de la ciudad ¿Por qué hay ciervos ahí abajo? Quiero que me lo pongáis en comentarios Buscáis Es verdad, cosa que aún no hemos visto a los ciervos Y nos han preguntado por ello, ¿eh? Nos han preguntado Y yo quería trolear a las niñas Pero no me han dejado Pero se me han dejado Eh... Yo quiero saber por qué hay ciervos aquí Buscar en Google Jaca ¿Por qué hay ciervos en el centro del pueblo? O algo así Y en comentarios se pone todo Y en comentarios todo se sabe Chavales, esto no puede ser, o sea ¡Corre, Bruce! ¡Corre! Chavales, estamos aquí En el National Geographic Tenemos dos ciervos salvajes ¡Corran! 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 ¡Joder, corran! ¡Joder, corran! ¡Joder, corran! ¡Joder, corran! ¡Joder, corran! Tripalovsky Tripalovsky ¿Movimiento naranja O Tripalovsky? Es muy importante, gente Así que en Instagram Lo habréis decidido Que sea lo que yo os quiera Voy si os ¡Joder, corran! ¡Joder, corran! Adidas, corran! Tripalovsky 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 Hanba'v kusovki Adidas, corsofki Tripalovsky Tripatripalovsky Nashtana'v paloski Tripalovsky Tripalovsky Tripatripalovsky ¡Hostia, mi cuello! ¡Ya lo siento! ¡Ah, gachiquin's! ¡Pachare! ¡Pachare! Gente, esa noche se nos fue la puta cabeza Y hicimos un montón de liadas Y de trastadas Que yo creo que se merecen Para un vídeo aparte Las tengo todas guardadas Y os puedo decir que Es que no sé, no os quiero adelantar nada Pero si le dais mucho apoyo A este vídeo y lo veo que tiene bastantes Likes Lo subo, ¿vale? Hago el recopilatorio que las tengo Todas ahí grabadas de las putadas Y las risas que pasaron esa noche Ya os aviso que se nos fue la puta cabeza Todo empezó con esto, con el Tripalowski Y acabó con fluta volando Entre edificios y Más locuras más, no os puedo contar nada más Chicos, espero que le deis un buen apoyo Y ya está, hasta aquí el vlog de hoy De Jaka, ¿vale? De los Pirineos Creo que ya no habrá parte 3, esta se cierra Con la parte 2 y lo único Que queda es el bonus clip de las locuras Que pasaron al día siguiente Bueno, ¿qué cojones? Sí, parte 3 Que será todo de las locuras que hicimos ¿Vale? Pero ya sabéis, si le dais un buen apoyo Si os quiere chicos un buen comentario ¡Suscríbete al canal!